Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo los top 10 de los perros regañados, perros culpables En el top 10 tenemos Chocolatín El perro culpable que se comió el jamón Cabrones, ¿quién se comió este jamón? Lupe Ah, ¿fuiste tú Chocolatín? A ver Dolores, dime quién fue Pinche Chocolatín, ¿qué güey? A ver Pita, tú tienes la última palabra, ¿quién fue? No, pues sí, pinche Chocolatín En el top 9 tenemos Odi, se comió la plantilla ¿Quién hizo esto? Quiero saber Mirá cómo me dejaron la plantilla ¿Quién fue? ¿Vos hiciste esto? No, ¿no? Señor Le estoy hablando Le estoy hablando, señor ¿Usted hizo esto? ¿Con qué me dejas así? Con la J, una de cada lado Que ahora me mordé la plantilla también ¿Te gusta morder todo o vos? ¿Eh? Vos sos cómplice de esto, ¿sabés? En el top 8 Tenemos a Charlie Vamos a ver quién fue el que se comió este juego De Xbox Miren, aquí estamos viendo la caja A ver, aquí tenemos Al primer sospechoso Charlie ¿Sabes quién se comió esta caja? No sabes Yo no miro a nadie más Aquí Ah, tú fuiste Tú fuiste Eso no se hace Es la última vez que lo haces ¿Oíste? Dame Fai Ok Ya Te perdono Ya no lo vuelvas a hacer, ¿ok? Top 7 Diva Destruyó el peluche preferido de Carla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Top 6 Kira Se comió dos chiles Y media bolsa de pan Que te iba a regañar Que te iba yo a pegar Si encontraba tiradero Sacaste los chiles Y los regaste Te comiste media bolsa de pan Y te comiste una bolsa de crutones ¿Me estás oyendo? Veme Veme ¿Oíste? Veme Kira Hagamos un trato No vas a volver a tirar los papeles De adentro del baño ¿No lo vas a volver a hacer? Dame la pata Si no lo vas a volver a hacer Trato, eh Ya me diste la pata de trato En el top 5 Bicho Destruyó su colchón ¿Qué pasó acá? ¿Quién hizo este quilombo? ¿Quién hizo este quilombo? ¿Quién fue? ¿Vos fuiste? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? 4 Sampi Rompió la funda Yo quiero saber Noel fue asustado Si ustedes dos ¿Saben? ¿Quién rompió esta funda Del lava ropa Que estaba puesta En su propio Lava ropa ¿Quién rompió esto? No 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 ¿Quién? ¿Fuiste vos Sampi? No te escondas Sampi Sampi ¿Fuiste vos? ¿Vos fuiste? No ¿Vos fuiste Sampi? ¿No? Top 3 Kira se comió la chancla ¿Qué hicieron con mi chancla? ¿Por qué la destruyeron? ¿Quién fue? Uno por uno A ver tú Kitty ¿Quién se comió mi chancla? Siéntate ¿Quién fue? ¿Tú fuiste? ¿Seguro que fuiste tú? En el top 2 Doki regó la basura Alguien sacó basura Del basurero Doki ¿Dónde está Doki? ¿Qué hiciste Doki? ¿Qué hiciste Doki? Doki ¿Qué hiciste con el basurero? ¿Qué es esto? ¿Qué está ahí? ¿Quién sacó esa basura Doki? ¿Qué hiciste con la basura? Váyase ya Váyase Top 1 Tenemos a Tony y Duffy Destruyeron la chancla Mira todo lo que destruyeron ¡Muchas gracias por dentro! ¡Muchas gracias por ver! ¡Váyase! ¡Muchas gracias! a likes meta